Nos encontramos en la Fundación Juan Negrín, en la ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Un día importante en el que hacemos entrega de la digitalización del fondo de Don Nicolás Díaz Saavedra. Persona interesante, importante por descubrir todavía, de la historia reciente de la política Gran Canaria. Un momento convulso en torno a la Segunda República. Y hacemos entrega, por tanto, de un fondo en el que hemos trabajado desde la Casa Museo Tomás Morales. Entonces, bueno, pues con la única intención de colaborar institucionalmente, un trabajo colaborativo, dar a conocer y divulgar parte de nuestra historia, ponerla también al alcance de futuros investigadores e investigadoras y poner en valor parte de nuestra historia de la isla de Gran Canaria desde el punto de vista político y social. Esto es un acto de memoria. Es una parte muy importante de la historia de la provincia de las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando del alcalde constitucional Díaz Saavedra, don Nicolás, y gobernador civil también. Para nuestra memoria histórica es fundamental tener estos 4.000 documentos que hoy se presentan aquí, que nos nos entregan. Coincide, además, con las relaciones también que hubo entre el archivo de Don Juan cuando contestaba a sus cartas como alcalde, que ya se lo hemos expuesto en varias ocasiones. Es muy importante, es nuestra historia. Creo que es una alegría para la familia, es un honor el que la Fundación tenga toda esta documentación escaneada y a disposición de los investigadores. La adoramos precisamente para eso. La figura de mi abuelo Nicolás es para mí la de un hombre recto, siempre impecable en su comportamiento, en su modo de ser, una persona comprometida con la sociedad, siempre, y que le tocó una época difícil. Digitalizar los fondos de Nicolás Díaz Saavedra es recuperar un trozo de nuestra historia, bastante oscuro, que todavía no tenemos certeza de qué fue lo que ocurrió realmente. Con estos 4.000 documentos algo se aclara y está abierto a la investigación futura de los investigadores.